Bueno Eso, así Pierda alante un poco Bueno Eso, así mi gente Bueno, eh Vámonos, hijo Vámonos valientes con él La izquierda alante un poco Bueno, un poquito más a la izquierda alante Otro poquito más Otro poquito más Bueno, más a la izquierda alante Más a la izquierda alante Más a la izquierda alante Bueno Bueno Bueno, ese marano que lleva ahí Me alegro de verte, Carlos Derecha alante, dale un poco Bueno Tengo que darse para abajo de hecho Más a la derecha alante Bueno No, no Izquierda alante A la izquierda alante Para izquierda alante ¡Suscríbete! 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 Venga de frente un poquito con él No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.